que hola mi gente aquí estoy aquí estoy llegando de cabeza a la ciudad de barcelona aquí a mis espaldas que les parece miren qué lindo que lindura que indurancia estoy en casa de mi amigo alexis está por aquí que me acogió en la ciudad en el barrio de sanz o el barrio de sanz es un barrio que falta de conocimiento bueno pues nada aquí está la ciudad de barcelona anoche ven como se como tengo la voz tengo tomada anoche pues caminamos por las calles de barcelona y les digo la primera vista preliminar es que barcelona se parece mucho a la habana sus edificaciones sus calles caminados por una calle que se llama la gran vía oa que es la de madrid que es muy 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 parecida a carlos terceros es realmente increíble bueno pues aquí tienen esta hermosa ciudad de barcelona del otro lado también hay más vistas así es que voy a empezar mis dos días aquí en barcelona un poco para disfrutar el aire catalán un beso por si hay algún catalán o catalana que me está haciendo bueno me he cambiado de azotea porque el edificio estamos en en lo que sería el penthouse de edificio y aquí tengo otra vista de barcelona eso que ustedes verán arriba es el estadio olímpico donde se jugaron los juegos de barcelona 92 donde freddy mercury y monserrat caballé pues cantaron aquella canción que decía barcelona bomba y le gusta lo que les digo de las calles de barcelona debemos mostrarles de ustedes vean que algunos caro con su salvedad los edificios un poco se parecen a los de la habana verdad venga usted qué lindo pero vamos entonces salir a salir ahora a dar una vuelta me dijeron que me vaya a llevar arriba a esta loma que está ahí en monjuí 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 bueno ya estoy barceloneando en mi lenguaje y Gracias por ver el video Bueno pues ya empezó la caminata aquí en Barcelona Ahora mismo nos han traído hasta el Montjuic Que es como una montaña que está sobre la ciudad de Barcelona Se ve toda la ciudad Pero estoy ahora mismo, a ver si reconocen este sitio En la pila olímpica de Barcelona 92 ¿Se acuerdan cómo encendieron la pila olímpica? Pues búsquelo, búsquelo, el que no sepa cómo fue Pues busque porque fue extraordinario Vamos a entrar, vamos a entrar Al estadio olímpico de Barcelona Donde cantó Freddie Mercury y Montserrat Caballé Estoy súper emocionado Porque además hay una vista Miren, miren, miren Vamos a entrar, vamos a entrar ¡Wow! ¡Qué lindo! Miren, ustedes Bueno, cuántos recuerdos, eh Miren acá Miren ¡Suscríbete al canal! Mi gente, vinimos aquí arriba a Montju y como les dije, estuvimos en el estadio, pero miren ustedes la tremenda vista de la ciudad de Barcelona que hay desde esta calle. Hay varios miradores en estos puntos y allá al fondo se ve la Sagrada Familia, uno de los puntos emblemáticos de la ciudad de Barcelona y que vamos a visitar en unos minutos. Mi gente, buscando y buscando las mejores vistas de la ciudad de Barcelona, aquí mismo en el Montju, Montju y, Montju y, Montju y, Montju y, llegamos a este punto. Miren ustedes qué tremenda vista, aquí sí hay, estamos un poco más cerca del suelo y ya ahí sí hay vistas. Entre estas chimeneas que están aquí, allá se ve la Sagrada Familia. No sé si podrán ver allá las patas de Colón, rayadas en un punto. Me he venido hasta el Arco de Triunfo de Barcelona, uno también de los íconos de esta ciudad. Como ven, yo digo, es algo como Morisco, ya está bien lindo. Está bien lindo, estamos caminando toda la ciudad, viendo los lugares que hemos visto en revistas y en videos toda la vida. Pero ciertamente Barcelona es una hermosísima ciudad donde se palpa, se respira lo que ha hecho el hombre durante tantos años. Construir, crear, es una ciudad muy bonita, con mucho arte y con mucha arquitectura. Pero le recuerdo que se vea, es increíble los puntos parecidos a La Habana. Me he quedado de una pieza con eso. Definitivamente el maestro Gaudí ha tenido una huella muy grande aquí en Barcelona. Ahora mismo vine hacia otro de mis sueños, otro de los lugares que me llaman muchísimo la atención por su arte y por su arquitectura. Y es precisamente La Pedrera, este edificio magnífico. A los que le llaman la atención el tema de la arquitectura, pues ya saben, aquí estoy. Miren qué lindo. Y a los que no, que aprendan. Y bueno, también hay que venir a los clásicos. Y aquí está la Casa Valmayo, que es realmente una de las más hermosas también de la obra de Gaudí. Y vamos a acercarnos un poquito para ver la vía. Está todo lleno de turistas. Miren ustedes, la gente de Barcelona está llena de gente completamente. Pero miren qué hermosura de edificio. Me está quedando poco video. Un poco, poca carga de teléfono. Tengo que aprovechar al máximo porque hay mucho que ver en Barcelona. Muchos lugares que he visitado con mis amigas aquí. Que me están dando un tour genial. Pero... Por el Paseo de Gracia. ¿Paseo de Gracia? Por toda la arquitectura modernista. Paseo de Gracia y... Y ahora estamos en la Gran Vía. La Gran Vía. La Gran Vía principal. Mira, no se pierdan eso. No se pierdan eso ahí. Miren qué cantidad de edificios. Realmente valió la pena venir a Barcelona. Y todavía no hemos terminado. Quedan mucho, mucho tiempo. Luego nos queda la Rambla. Que se los voy a ir mostrando. Miren ustedes los edificios. Miren las cúpulas. Sí, definitivamente. Y aquí estoy llegando a otro de los sitios fundamentales en Barcelona. Es la Plaza Cataluña. Eso que está ahí atrás. Es una de las tiendas más famosas de España. El Corte Inglés. Y bueno, pues... Esta es una plaza enorme, enorme. Desde donde también parte la Rambla. Es una avenida importante también. Yo diría una de las más importantes. Los más importantes paseos. Miren cuántas palomas hay aquí. En esta plaza. Y miren... La fuente. Viene mucha gente. He visto mucha gente caminando. Por Barcelona. Por la avenida. Pero es una ciudad para caminarla. Una ciudad para... Respirar. Disfrutar. Ver mucho arte. En sus edificios. En sus casas. En sus plazas. Es totalmente alucinante. Venir a Barcelona. Así es que... Es una oportunidad única. Que... No te puedes perder. Mi gente. Y final... Finalmente. Hemos llegado... A la Rambla de Barcelona. Solo. La Rambla de Barcelona. Los Águ Janet. Los Águenda defortable. Por la истории. Gracias por ver el video Gracias por ver el video